Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, esta semana voy a comentar otra película. La semana pasada comenté Gomiya, Terror en el mar Egeo y esta semana voy a comentar Terror Sin Límites, también de Yoda Mato. Bueno, Terror Sin Límites es una película que se vendió falsamente como una segunda parte de Gomiya, Terror en el mar Egeo. Otro de los títulos que tuvo Gomiya, Terror en el mar Egeo fue la de Necrófagos. Era Necrófagos. Y esta se estrenó como Necrófagos 2. O sea, era una especie de segunda parte, o eso es lo que nos hicieron creer, de Gomiya, Terror en el mar Egeo. Pero no es así, la película no tiene nada que ver con la de Gomiya, Terror en el mar Egeo. Solo tiene en común que es el mismo director, Yoda Mato, que aparece el mismo actor, Joris Itzman, y que el origen del actor es griego, igual que en la película anterior. Exceptuando esas tres cosas, la película no tiene nada que ver, o sea, no es una segunda parte. Pero bueno, esto era un recurso que utilizaban mucho, sobre todo en Italia, de venderte algo como la segunda parte de esta película. Una película que tenga bastante éxito, ala, pues esta es una segunda parte cuando no lo es. Gomiya, Terror en el mar Egeo tuvo mucho éxito, y pues quisieron vendernos esta como una segunda parte. Aquí en Europa creo que fue Necrófagus 2. Como en muchos países, Gomiya, Terror en el mar Egeo se estrenó con el título de Necrófagus, pues esta, Necrófagus 2, y todos los tías, la segunda parte de Gomiya, Terror en el mar Egeo, y luego la vieron, y la película es que no tiene nada que ver. Salvo eso también, que es una película muy sangrienta, muy brutal, como todo lo que hacían los italianos en aquella época. Al principio de los 80, se estaba muy de moda en el Slesier, y también hubo otra variante, otro boom, que fue el cine extremo italiano. O sea, los italianos entonces hacían ahí barbaridades. Cine mondo este de caníbales, y explotaciones de películas famosas que hacían en Hollywood, ellos las hacían pero mucho más bestias, y hicieron una gran cantidad de películas extremadamente sangrientas. O sea, en aquella época, ya os digo, queréis ver cine súper sangriento y extremo, pues anotáis los nombres de los italianos de aquella época, Lucio Fulci, Este Gio D'Amato, Humberto Lenzi, Bruno Mattei, Ruggero de Odato, y todo lo que pilléis de principios de los 80, va a ser casquería pura, o sea, mucha, mucha sangre. Era como que competrían a ver quién hacía la escena más truculenta, o la escena más poderosa en cuanto a sangre y a... Eso, a casquería, sangría, en fin. Parece que competían con eso. Y esta película no se queda corta, es más. Con Gómez Terron en el marejeo hizo una masacre, o sea, hizo una película muy sangrienta, y en esta es la frase esa de te gustó aquello, pues toma dos tazas, ¿no? Aquí tiene mucha más sangre, muchas más muertes y mucha más sangre. Por lo demás, comparando las dos, aunque no se deberían comparar porque no es una secuela en realidad, aunque la hubieran vendido como secuela, pero si la comparamos como películas de este director de Gio D'Amato, Gómez Terron en el marejeo, para mí es superior a esta. Porque esta película en realidad está muy bien, a mí esta película me gusta, pero no tiene lo que tenía aquella, no tiene la atmósfera y la ambientación que tenía la de Gómez Terron en el marejeo, no tiene tampoco escenas memorables como tenía aquella, aquella podemos recordar la escena del barril, que sale la chica dentro del barril con un cuchillo todo enloquecida, o la escena esta que hay en las catacumbas al final, la de la persecución a las chicas cuando van al desván, la del pozo, el final, cuando le salen las tripas y se las empieza a comer, en fin, por no hablar de la escena memorable del film, la más brutal y la que se hizo famosa, que fue la de que le saca el feto del estómago y se lo come. O sea, tiene escenas más recordadas, esta es mucha casquería, mucha, mucha sangre, más que la anterior en realidad, tiene escenas más sangrientas, hay más muertes, pero ninguna así recordable, que pasa la memoria. Sí es cierto que el tramo final tiene mucha tensión, en eso Yoda Mato la verdad es que lo consiguió en ambas películas, si el final de Gómez Terron en el marejeo tenía tensión, este también tiene mucha, mucha, mucha tensión. Bueno, en eso estarían casi empatadas, no sabría decírtelo, pero incluso aún así, para mí que me gustó más todo el envoltorio y todo lo que envolvía ese final de la de Gomia, que la de esta. Pero bueno, es una película buena, no voy a decir una secuela buena, porque no es una secuela, pero es una película que cumple, es una película que, si lo que esperas es una sangría brutal, es lo que vas a encontrar de sobra. También es una película muy... que no tiene en realidad un argumento, sí, tiene un argumento, pero tiene un argumento muy fino, es un poco como el cine de Lucio Fulci, el argumento es una excusa, un hilito finito para tener algo con lo que guiarte, pero es una excusa para meter escenas sangrientas y súper truculentas. Entonces esta película es así, más o menos, un argumento era ahí, sí, y está por estar, pero aquí lo que vemos es una escena sangrienta detrás de otra. Entonces Gomia ya tenía un suspense, tenía un misterio, no sabías qué es lo que iba a suceder, y esta no. Sí lo tiene un poco al principio, porque ahora comentaré más de la película, pero una vez ya sabes lo que pasa, ya es eso, un asesinato detrás de otro y una masacre. La película al principio nos muestra... Bueno, es una película que no puedo decir una parte con spoilers o sin spoilers, porque si ya te hablo de la película desde el comienzo, enseguida se descubre lo que pasa y te voy a desvelar el pastel. Entonces, que tampoco es que tampoco hay mucho que desvelar, pero bueno, voy a hacerlo de esta manera, voy a comentar la película en sí, ya, cosas que son relevantes, cosas como dicen con spoilers, pero es que no hay otra manera tampoco de comentarla, porque el poco misterio que pueda tener al principio se desvela enseguida y si no lo hablo, no lo comento, no puedo tampoco profundizar más en la película. Así que voy a comentarlo. Es una película, ya digo aquí, quien no la haya visto y quiera verla, pues es una película que para el vídeo si no quiere saber más de la película, aunque no es una película de destripar, no es una película como la de Gomi, que dices, hostia, pues qué pasará, qué no pasará, qué será lo que sucede, tiene ese misterio. Y esta no, esta en realidad es que es una película muy simple que no te destripo nada. Sí te puedo destripar a lo mejor a las muertes, pero no mucho más. Pero bueno, es una película que ya de por sí recomiendo. Recomiendo, si tenéis que elegir, es que es eso, no es una segunda parte, no se puede tampoco decir, joder, una segunda que es mejor que la primera o una segunda parte que es una buena continuación, esta es otra película de Yudamato. Si tenéis que elegir entre ellas, esas dos, pues yo personalmente, a nivel personal, me gusta más Gomi de Terror, el margeo, pero esta también es una buena película. si os gusta el cine de terror italiano de aquella época, queréis ver mucha sangre, mucha casquería, muchas muertes, esta película no os va a defraudar. Una película que está muy bien, es entretenida, se pasa enseguida y tenéis, si vas a buscar eso, es lo que vas a encontrar. O sea, vas a encontrar, hay una carnicería que es la hostia. O sea, dentro de esas películas, que es eso, pues puedes elegir cualquiera de Lucio Fulci o cualquiera de este, de Yudamato, que también eran muy sangrientas y esta estaría en el lote. Terror sin límites. Así que nada, y ya comentando la película, al principio, nos vemos que está el actor este, Yorishman, ya sin el maquillaje de la otra, es el actor huyendo por los bosques de un tipo que va detrás de él persiguiéndole. Entonces, el tipo intenta saltar una verja, el Yorishman y el otro que lo va persiguiendo, que es el actor este, si no me equivoco, Robert Purdom, el nombre, que es el que hace de director del instituto este de la película de Mil gritos tiene la noche, de Juan Píker Simon, pues es el mismo actor. Entonces, va detrás de él y cuando va a subir la verja, el Yorishman, el otro lo engancha de los pies y le clava toda la verja en el estómago. Entonces, el Yorishman logra escapar, pero ha herido y se refugia, o bueno, toca la puerta en una casa de campo que había por allí. Que en la casa resulta que estaba, se ve, bueno, la madre, luego se verá más adelante el marido, una niñera, un niño pequeñito, no, la niñera sale después, si sale el niño pequeñito, la madre, y una hija que tienen, que está, no está parapléjica, digamos que ha tenido un accidente y está en cama, tiene una especie de collarín que está sujeto a esto detrás de la cama, ahora no me acuerdo el nombre, el cabezal ese de la cama está sujeto como a una especie de correa, un collarín para que no mueva la cabeza y está ahí como paralizado. Pero se supone que va a una enfermera a hacer unos ejercicios y que no es algo que sea para siempre, que es algo temporal, ha tenido un accidente y temporalmente tiene que estar ahí, pero no está parapléjica para siempre. Aquí tenemos un poco, como en la primera parte teníamos una ciega, aquí tenemos una chica que no puede valerse mucho, que está inmovilizada, una persona que tiene un problema que no puede a lo mejor luchar tanto contra ese atacante, esa maldad que vendrá después. La primera es una chica ciega, no puede defenderse tanto y esta chica no puede moverse de momento, momentáneamente y entonces no puede defenderse tanto de un peligro que pueda venir. O sea, en eso tiene algo parecido. Bueno, entonces el tipo toca la puerta, está desangrándose con las tripas fuera, está con las tripas literalmente fuera, esto es un guiño a la película de Gomi de terror al marejeo al final que está con las tripas fuera y empieza a comérsela, pues aquí el tipo igual, con las tripas fuera, al actor este le mola va a tener las tripas fuera y se lo llevan al hospital y entonces empiezan a operarlo y tal pero se dan cuenta que el tipo tiene un poder de regeneración celular increíble. O sea, el tipo se cura solo, prácticamente está muerto cuando llega y dice este no lo podemos salvar, este tipo ya tiene todas las tripas fuera y tal, vamos a hacer lo que podamos pero este tío ya está finiquitado. Sin embargo, de repente empieza a recuperarse muy rápidamente, muy rápidamente y dice el médico esto es imposible, es algo anómalo ese poder de recuperación y el tipo enseguida se pone bueno, ya se le cierra hasta la cicatriz. Entonces ya vemos algo anómalo. Entonces ya digo que el misterio enseguida se revela porque ves que va corriendo este hombre detrás de Jorisman y en un principio uno pensará por qué va detrás de él, pensará incluso que Jorisman no es el malvado de la función sino el que va detrás, lo va persiguiendo, quiere matarlo, el tipo va a subir una verge y este le ha enganchado y casi le saca las tripas ahí. Entonces tiene un poco ese misterio pero es un misterio también muy liviano porque enseguida te das cuenta de que Jorisman es el villano de la función desde el principio o más o menos si te la venden como secuela de gomi de terror en el manejo pues tendrá que ser también el villano Isman, ya ahí te lo están revelando de que ese va a ser el malo de la función y que el otro lo que quiere es detenerlo. También vemos ese poder de regeneración, vemos que ese tipo no es humano, aquí han querido hacer una persona como sobrehumana. El caso es que el otro tipo el que iba persiguiendo lo que resulta que al final es cura se pone en contacto con la policía y les dice que está buscando este hombre y que hay que eliminarlo porque es un tipo muy peligroso, es un tipo que es griego, ellos vienen de Grecia y entonces ahí es lo que digo de que el argumento es un hilo muy fino para simplemente tener una excusa y llevar la película por un camino de casquería y de muertes una detrás de otra porque se supone que el cura dice que estaba haciendo unos experimentos un cura realizando experimentos y en esos experimentos se ve que salieron mal y este tipo pues consiguió que sus células se regeneraran solas entonces es como una especie de inmortal tiene cualquier herida y se regenera y entonces no pueden matarlo le puedes disparar le puedes herir y si, estará herido pero en un proceso un tiempo muy corto se va a recuperar se le van a hacer dar las heridas y no va a morir pero lo que pasa es que esa regeneración de esas células no se regeneran bien según él se regeneran mal y entonces el tipo lo está enloqueciendo se está volviendo loco y es un desquiciado que solo piensa en matar o sea, este tipo solo piensa en matar no es un tipo que tenga un motivo que sea incluso por defenderse o incluso como Jason Burgess por ejemplo tenía un motivo en realidad si dices si, es un asesino conforme ve las secuelas ves que es un asesino que se carga a Tok Giski y dice este tío no tiene límites pero en realidad si recordamos la saga tiene un motivo mataron a su madre entonces él tiene una venganza constante en su mente de todo aquel que entre en un campamento de Crystal Lake que es como un depredador todo el que entre a su territorio se lo carga y es como una venganza constante que tiene contra los que según él mataron a su madre Leatherface pues es un colgado y los demás miembros de su familia digamos que lo utilizan y también cuando entran a su casa se han entrado a su territorio y se lo cargan o si uno de la familia le dice que mata a uno lo mata a uno pero no es un tipo que vaya por ahí desquiciado matando a uno matando a otro Freddy Krueger pues es un gran malvado también tiene una venganza constante con los hijos de aquellos que lo quemaron en fin ya tienen ciertas motivaciones aunque en el fondo también sean personas malvadas como Freddy Krueger este es un tipo que no que mata pues mata mata él simplemente mata no tiene motivación no tiene nada él asesina y empieza a matar un poco lo Michael Myers también podríamos decir y esta película y ahora comentaré algo tiene mucho que ver con la noche de Halloween salvando las distancias está claro pero es una especie para mí en la primera vez que la vi no me percaté de eso pero después sí que me he dado cuenta de que es una especie de versión a la italiana y a la exagerada de la noche de Halloween es una italianada de la noche de Halloween en plan casquería sangre y vamos burradas pero en realidad es como la noche de Halloween se parece más a la noche de Halloween que a la de Gomi y el terror en el marejeo el caso es que el tipo por eso por el cura dice que que hay que matar la única manera es disparar en la cabeza porque las células del cerebro una vez muerto el cerebro ya no puede regenerarse o sea las células del cerebro no consiguen regenerarse y una vez muerto el cerebro pues ya sabes ninguna célula se regeneraría y entonces ya moriría definitivamente el policía como que no se lo traga mucho pero el tipo se escapa del hospital y bueno la primera muerte coge una enfermera coge un taladro de estos que hay ahí de los médicos un taladro y le taladra la cabeza es una escena también que recuerda un poco a la de miedo en la ciudad de los muertos vivientes de Lucio Fulci que le taladran a uno la cara con un taladro pues aquí coge el taladro y le taladra la cabeza a la chica el tío se fuga y claro aquí tenemos también un tipo que impone no impone tanto como el de Gomia porque el de Gomia es un tipo pues eso que aparte de la caracterización que está muy bien un tipo alto un tipo que va lento un tipo que es como una especie de animal una vista unos ojos de loco aquí también aquí pone unas caras de loco este tío tiene una pinta de loco impresionante la verdad es que el tío clava el papel que hace pero ves más eso un ser que es muy una persona que es muy grande impone mucho su presencia tiene una cara de loco que flipas pero no sé no es lo mismo que la de Gomia no se impone tanto ese personaje el otro era como que asediaba los espiaba los seguía luego también iba caminando de una manera de esa lentitud también que iba detrás de ti que parece que te vayas a escapar como un poco a lo Michael Myers parece que te vayas a escapar pero no te escapas el tipo va lento y tú hostia yo voy corriendo que bien me voy a librar de esto y de repente te lo encuentras detrás de cualquier rincón y te mata no aquí el tío va corriendo de un lado para otro es como un criminal que se ha fugado y va corriendo de aquí a allá para aquí para él lo único que tiene es que no lo puede matar porque es inmortal no es que le dispares en la cabeza o le cortes la cabeza no un poco como los zombies y los muertos vivientes si quieres matarlos tienes que dispararles en la cabeza o como los inmortales que cortale la cabeza y se acaba se acaba ya la vida del inmortal el caso es que eso pues aquí vemos al tipo corriendo de un lado para otro y eso es la película la película se fuga del hospital y es ir matando a unos detrás de otros hasta que llega a casa de los que la cogieron en un principio de los que los llevaron al hospital que es donde está la chica encamada es como que ese es el objetivo que tiene hay una escena así que en la carretera el marido de esa familia que no se va al principio el padre de la chica que está en la cama casi que la atropella y lo deja medio tirado en la calzada y se larga no se para y él como que se queda con eso y va buscando la casa donde vive el hombre hasta que la localiza que es la casualidad de que es la casa que lo llevaron al hospital como una especie de venganza pero bueno es que el tío tampoco se mueve por venganza es un tipo un desquiciado que mata por matar no tampoco es que es que vaya por él porque ha estado a punto de atropellarle y se haya alargado no el tipo yo creo que que es casualidad o lo acogieron esos en un principio le llevaron al hospital porque tenía las tripas fuera y como que los tenía en la cabeza y dice bueno pues voy a matarlos también el tipo se mueve por matar va corriendo de un lado para otro hasta que llega a la casa esta donde está la chica y ese camino es matar uno detrás de otro uno detrás de otro y venga sangre y las muertes súper truculentas tenemos la del taladro de la enfermera que le taladra la cabeza luego entra una especie de carnicería de matadero más bien que el tipo le pega tres tiros y el tío claro el tío le pega tres tiros y lo deja un poco herido pero no le hace nada porque sus células enseguida regeneran el tejido dañado lo engancha el tipo y con una sierra que va cerrando de estas que hay una mesa de estas que cierran la carne tú pones ahí los trozos de carne grande y los cierras pues al tío lo pone ahí y le cierra toda la cabeza muertes súper brutales mata a un chico también que iba en moto en medio de la carretera que es cuando casi lo atropella el padre de la chica hasta que está en la cama aunque este chico no se ve como se lo carga así que luego se ve el cadáver que tiene la cara así como ton sangrentada pero este es la única muerte que no se ve explícitamente y nada y ya hasta que llega a casa de la chica y una vez llega a casa de la chica que es el final que es lo mejor es un final que tiene mucha tensión como el final de la gomia terror en el marejero este final también tiene mucha tensión pues se carga a la niñera del chiquillo pequeño pues está la chica en la cama y el niño pequeño bajo con la niñera esperando que venga la enfermera a cuidar a la chica y la haga de sustituta a la niñera el tipo se carga a la enfermera le clava un pico en la cabeza el pico le sale por aquí por el cuello las escenas sangrientas aquí es una escena sangrienta detrás de otra entra para adentro a la enfermera la engancha porque cuando llega la enfermera el tipo ya está dentro de la casa engancha a la enfermera le mete la cabeza en un horno esto de la cabeza en el horno ya lo hemos visto en otras películas como la de otra de Lucio Fulci esta de la sombra de Lester la del retorno de Martin y el remake de la de la última casa a la izquierda la tipa sale le mete la cabeza ahí hasta que se le pone la cara azul lleno de bambolla hasta que se la carga o eso cree él otra escena si que es muy buena cuando va detrás del niño el niño logra salir de la casa huir por una ventana y el tipo va detrás para cogerlo y entonces aparece la tía que no había muerto con todo el pelo quemado toda la cara quemada y empieza a apuñalarle con un cuchillo o con unas creo que no con unas tijeras empieza a apuñalarle en el cuello claro el tío no lo mata porque como digo el tipo su célula se regenera en el tipo no puede morir por mucho que tú la apuñales le tendrías que hacer una herida muy grande como esa de que se le salen las tripas para retenerlo un tiempo hasta que su célula la regenere en esa herida pero lo que son heridas más cortas enseguida la regenera y no le hacen nada el tipo le le quita el cuchillo y se lo clava en el cuello a la enfermera y se la carga y entonces va por la chica que está en la cama y ahí es cuando viene la parte de tensión porque la chica se intenta quitar el collarín y logra salir de la cama se quita el collarín y logra salir de la cama claro ella no puede andar mucho sí que puede andar pero medio cojeando medio agarrándose con las cosas que encuentra en la casa porque no puede andar bien no puede correr el tipo cuando entra a ella le clava un compás en los ojos también el tío se quita el compás y ya está sangrando no puede ver no puede ver y entonces digamos que ahí se nivela un poco es la primera persecución en esto es algo original de la persecución final entre el asesino y la chica en el que los dos están igualados porque ella no puede andar mucho y el tipo no puede ver entonces claro ella intenta huir pero cualquier ruidito que hace el tipo ya va a guiarse y va detrás de ella entonces tienes a un tipo que aunque vaya ciego es una viga de alto va detrás de ti y tú apenas puedes andar intentas un poco más o menos hacer el menor ruido posible o cobijarte de una manera ella pone la música para que no pueda oír sus movimientos pone la música alta y el tipo va en ciego va detrás de ella entonces es una situación de mucha tensión toda la situación en la casa que al principio está el niño que le dicen de huir al niño o sea él abre la puerta a la enfermera y le dice que salga porque la enfermera ve el cadáver de la niñera en una habitación pero luego el niño como que coge miedo de estar fuera y se mete por una ventana a la casa entonces claro la enfermera ve que está en la casa el niño porque lo oye por ahí y va a salvarlo toda esa escena de que pone una cierra la puerta se mete dentro de la enfermera con la chica que está en la cama y el tipo intenta entrar golpeando la puerta una escena que recuerdo un poco a la del resplandor luego ya el niño el tipo va por el niño la enfermera abre la puerta quita una porque habían puesto como un sofá para mantener la puerta cerrada quita el sofá baja corriendo para abajo por el niño el tipo la engancha el niño logra huir por la ventana el tío coge no, primero que enganche engancha a la enfermera le mete la cabeza en el horno cuando se cree que está muerta va por el niño el niño logra huir por la ventana la enfermera va detrás le clava el cuchillo en el cuello este se vuelve o sea, todo eso es mucha tensión y esa tensión se incrementa aún más cuando ya el tío se ha quedado en la casa solo que el niño se ha ido y se ha cargado la enfermera y oye de que hay alguien arriba porque el tío no sabía quién había en la casa se pensaba que estaba solamente esta chica, la enfermera y entonces va arriba y la chica es intenta intenta huir como puede se levanta de la cama no puede casi andar logra clavarle el compás y ahí es cuando se nivela la cosa entonces tenemos ahí la tensión de que ella no puede casi andar va medio coja agarrándose en todo intentando no hacer ruido pone la música para despistar al otro y el otro es tan ciego perdido pero un tío súper grande con una cara de colgado que flipas detrás de ella entonces es una persecución que está bastante bien al final el niño logra encontrar en la carretera al cura porque el cura se se separa el policía va por un lado por el pueblo buscando a este tipo y el cura va por el otro lado los padres no están de esta chica que no lo he comentado porque se han ido a ver un partido a casa de unos vecinos y están ahí tranquilicos el caso es que el niño logra en la carretera para el coche donde está el cura este y le dice que en su casa hay alguien y el cura va para allá el tipo engancha al cura y se lo carga y la tía al final coge un hacha y empieza a pegar el hachazo cuando el tipo gira que ha matado al cura y el tipo se gira ya tenía los ojos quiere decir que sus células habían tardado un poco más pero habían recompuesto los ojos y ella ya ve que no es humano dice joño le he clavado un compás en los ojos el tío no tenía ojos y ahora resulta que tiene ojos el tío había recompuesto sus ojos esto también recuerda un poco a la película Jeepers Creepers al Creeper que se recomponía pero bueno este necesitaba comer la parte que había perdido de una de las víctimas para recomponerse es decir he perdido una pierna o he perdido un brazo pues cojo una víctima me como su pierna o me como su brazo y recompongo la parte que he perdido de mi cuerpo este no lo necesita este le clavas un cuchillo pues el tipo al rato ya tiene la herida cerrada entonces la tía empieza con un hacha que tiene ahí a pegar el hachazo en la cabeza y la tía todo salpica le salen a pegar el hachazo de la cabeza hasta que se lo carga y entonces viene la sorpresa final viene una escena que es como la escena en el final de la primera entre comillas que no es la primera parte pero bueno la final de Gomia tenías el tío comiéndose sus propias tripas aquí teníamos que tener un final también pues que fueran bastante poderosos y sí que lo tiene llegan los padres que avisa la policía los padres llegan a la casa la policía los padres de la chica y entonces sale la chica todo cubierta de sangre que parece Carrie con la cabeza del tipo y muestra todo enloquecía y muestra la cabeza y ahí termina la película entonces tenemos una película pues eso que está muy bien es entretenida como digo buscas sangre pues aquí fíjate tienes taladros en la cabeza tipos con las tripas fuera apuñalamientos en los ojos tías con picos clavados en la cabeza tenemos cabezas metidas en hornos que más tenemos aquí a un tío le rajan con una sierra de estas de matadero media cabeza cabezas amputadas o sea tenemos dos tipos de casquería aquí a más no poder y es eso y el argumento pues ya digo es un argumento pues una excusa un tipo que por un experimento es inmortal sus células se regeneran y está enloquecido y va a una ciudad a cargarse a peña y ya está ese es el argumento va el que el perpetuo el experimento con la policía detrás a cogerlo y es una excusa para ir mostrándonos una muerte detrás de otra una muerte detrás de otra es algo que la diferencia de los slasher porque un slasher quieras o no el asesino siempre mata a unas personas que ya conocemos es decir nos presentan unos personajes unos adolescentes que van a ir siendo asesinados por un asesino pero tú ya conoces esos personajes va a matar a esos personajes aquí no aquí es aleatorio aquí el tío se fugue y va por por la calle por ese pueblo y se carga uno se carga el del matadero se carga el chaval de la moto se carga la niñera del chiquillo y son personajes digamos aleatorios y bueno y eso y la película como digo está entretenida está muy bien toda la parte final es una parte de mucha tensión igual que la de Gomia tenemos una parte de mucha mucha tensión como he comentado tenemos un final también muy sorprendente que está muy bien es una película que está muy bien es una película que yo recomendaría para ver las dos podéis ver las dos aunque no tenga nada que ver una con otra pero Gomia Gomia terror en el marejeo que yo me gustó un poco más que esta pero esta también está muy bien es una película que está muy bien y tenemos más muertes que en la otra tenemos más sangre aunque en la otra y a lo mejor no tiene escenas tan memorables y tan recordables como la de Gomia pero también sí lo que buscas como digo es casquería aquí vamos vas a tener de sobre y es lo que digo tiene referencias pues al resplandor tiene referencias a la de Gomia tiene referencias incluso a Cardi con la chica al final cubierta de sangre pero la referencia máxima y es lo que es esta película es a la noche de Halloween es como como digo una noche de Halloween a la italiana porque tenemos el tipo que va persiguiendo a este asesino en la noche de Halloween tenemos al Dr. Loomis que es un psiquiatra aquí tenemos un cura el Dr. Loomis se puso en contacto con el sheriff de Haddonfield para ir por Michael Myers antes de que llegara Haddonfield y realizar una masacre y por Haddonfield van buscándolo aquí lo mismo el cura se pone en contacto con el jefe de la policía y van buscándolo porque saben que este tipo va a llegar a ese pueblo y va a realizar una gran masacre y van buscándolo por el pueblo se separan igual que en la otra el Dr. Loomis va por un lado el seri va por otro aquí igual el jefe de policía por un lado el cura va por el otro el niño la niñera le dice al niño como no te acuestes a la cama va a venir el hombre negro el hombre negro como el hombre del saco lo mismo Halloween el hombre del saco el niño que se fuga en la primera los niños y avisan al Dr. Loomis que el hombre del saco está en la casa de ellos atacando a Laurie Stroh aquí igual entra el niño que se sale pilla al cura con el coche lo para que están atacando tal a mi hermana tal la noche de Halloween entra el tipo con la pistola aquí entra el cura con la pistola aquí lo hostia perdón aquí lo único que entra el tío y no dispara a este asesino y el asesino mata a este a este cura pero como veis es todo como la noche de Halloween la noche de Halloween era más sugerida la noche de Halloween tenía más era mucho mejor está claro la noche de Halloween tenía el acoso ese constante ese seguimiento de Michael Myers hacia sus víctimas y como que va seleccionándolas una vez las seleccionas cuando ya contraataca y se carga a esas niñeras al novio de una de las niñeras va por Laurie aquí no aquí es como que si va por una familia también como la noche de Halloween porque se le cruza por la cabeza por lo que sea va por esa familia pero por el camino va matando aquí no hay asedio ni hay nada aquí por el camino uno se va cargando a todo quisqui y todo el que pilla o sea que nada pero bueno como digo es una película de terror que está muy bien si os gusta habéis visto alguna película de terror italiana que ya os gusta esa sangría que hacen ese cine tan potente tan sangriento si os gusta esto os va a gustar porque es en esa línea no es de lo mejor de Yoda Mato Yoda Mato tiene otras películas mejores Gomi a Terror en el Marejeo como digo es para mi un pelín mejor simplemente por el hecho de que tiene ese misterio esa ambientación esa atmósfera el personaje que hace Yorisman me gusta más en la otra tiene escenas yo creo que más recordables que esta pero bueno esta tiene más muertes también por poner algo positivo de esta tiene más muertes tiene más sangre el final más o menos está a la par de otro en cuanto a tensión y un final sorprendente que esta que te cagas que también recuerda la noche de Halloween porque si vas a ver cuando llegan los padres al principio encuentran a Michael Myers de pequeño con la máscara el cuchillo lleno de sangre aquí es un poco de los padres con la policía que llega y ven a la hija llena de sangre pero a lo bestia con la cabeza del asesino que la había estado atacando y bueno no me alargo más que como digo es una película muy recomendable que si os gusta el cine de terror italiano de esa época o si os gusta Fulci si os gusta Ruggiero de Odato si os gusta todos nuestros directores Yoda Mato está ahí también y esta película tenéis que verla así que bueno la semana que viene traer otro vídeo como digo siempre que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices y hasta siempre que seáis todos muy felices